Hola futbol fanáticos, estamos acá con los comentarios, solamente los comentarios del partido This is only commentary of the match Under click the link for view goals Abajo tenés el link para ver los goles Con que en el Nacional Arena, el Estado de Bucarest perdió de local contra el Dinamo de Kiev Y se quedó sin la segunda fase, el Dinamo de Kiev y el Albor pasaron a la segunda fase Así que el Dinamo de Bucarest perdió de local contra el Dinamo, como digo, con goles de Yarmolenko y Lenz Se quedó afuera de la segunda parte de la Copa de Europa El Estado de Bucarest alistó Arlakuskis, Varela, Suscala, Filip, reemplazado por Lato, Blevici Pap, San Martán, Bursenou, reemplazado por Rusescu Pere Pelita, Tanacer, reemplazado por Popa, Chipschuk y Kaceru El equipo de Dinamo de Kiev Fue con Shovtkovski, Dragovic, Kaceridi, Burda, Gusev, Beranda, reemplazado por Julaski Rivalka, Veloso, reemplazado por Sidorchuk Elens, autor de un gol Yarmolenko, autor del otro gol Kravets, que fue reemplazado por Moukani A pesar de esto, el Dinamo, el de Estagua fue más Tuvo muchas más situaciones de gol Muy buena actuación de Shovtkovski Que es el que le dio, digamos, la posibilidad del triunfo al Kiev Porque atajó muchas pelotas, tuvo 8 atajadas Y muchas situaciones de gol para el Estagua Que no pudo abrir el marcador Sin embargo, el equipo visitante Con menos llegadas, apenas 4 Pudo concretar 2 goles A los 71 minutos, Yarmolenko A pase de Sidorchuk Que la defensa quedó jugo muy en línea Y de derecha Batió al arquero del Estagua Y a los 90 minutos más 4 O sea, ya prácticamente definido el partido Un pase filtrado El arquero salió, lo agarró a mitad de camino Prácticamente en 3 cuartos de cancha Y el número 7 desde lejos Estaba todo jugado El jugador Lenz, todo jugado en ataque al Estagua Le da el 2 a 0 definitivo al equipo de Kiev Que se alzó con la victoria Y la clasificación con 12 puntos En el grupo Jota Y el Álbor con 9 Y el Estagua de Bucarest que necesitaba ganar Para poder clasificarse No pudo Y el Álbor a pesar de haber perdido Llegó a los 9 puntos Y clasificó a la segunda fase A la derecha de arriba te suscribís al canal Abajo tenés para ver los goles Gracias Chau Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!